vamos a realizar el bordado tridimensional para estas florecitas los hilos que vamos a usar en esta ocasión para bordar las florecitas son hilos que normalmente se utilizan para costura ya que en muchas ocasiones me han preguntado qué tipos de hilo usar para bordado y generalmente usamos hilos de algodón, hilo cristal, hilo acrilán y bueno en esta ocasión vamos a usar hilos de costura, los que se usan normalmente para coser ropa el punto que vamos a aplicar para las hojitas se llama punto de espina de pescado estamos usando 3 hebras de hilo y la aguja del número 6 el punto de espina de pescado se realiza de esta forma, observa muy bien los pasos si es la primera vez que miras mis clases de bordado te invito a que te suscribas a mi canal de youtube me encuentras como bordando arte y también en mi página de facebook me encuentras como bordando arte en cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso aplicamos el último punto y para no hacer nudos por el revés de nuestro bordado vamos a ocultar nuestro hilo y cortamos vamos a usar este punto para cada una de las hojitas también vamos a usar el punto de tallo o también conocido como punto atrás en el tallo el punto de tallo también conocido como punto atrás se realiza de esta forma si te gustan mis clases de bordado te invito a que me apoyes compartiendo mis vídeos en tus redes sociales y también recuerda dejarme tu comentario pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti listo ya tenemos las hojitas y el tallo ahora sí vamos a realizar las flores tridimensionales elige el color de hilo de tu preferencia como puedes observar yo voy a usar estos y tú en casa puedes usar los colores de tu preferencia y de la marca de tu preferencia bueno ahora sí nos apoyamos con nuestros dedos vamos a sostener la punta de nuestro hilo y poco a poco vamos a ir pasando el hilo alrededor de nuestros dedos de esta forma ya que dimos varias vueltas nos apoyamos con las tijeras y cortamos enseguida deslizamos el hilo y obtenemos esta forma ahora nos apoyamos con nuestros dedos para sostener estos hilos con tres hebras de hilo vamos a aplicar los siguientes puntos vamos a sostener estos hilos y enseguida aplicamos pequeños puntitos terminamos de aplicar los puntos ahora nos apoyamos con las tijeras para cortar las puntas terminamos de cortarlo ahora vamos a cortar el excedente para darle forma a esta florecita listo ya tenemos nuestra primera florecita así como realizamos esta florecita vamos a realizar las siguientes dos florecitas como puedes observar nos queda súper precioso ya tenemos las tres florecitas y ha quedado súper precioso hemos usado hilos de costura de los que normalmente se usan para coser la ropa así que si aún estás dudando qué tipo de hilo usar puedes usar como ya te mencioné hilos de costura y los acrilán y los cristales tambres y los de algodón entre otros existe muchísima variedad de hilos y cada uno de ellos te van a dar una textura diferente en tus bordados así que cuéntame en los comentarios con qué tipo de hilos has bordado con cuáles son los que más prefieres bordar cuáles son los que más te gustan a mí la verdad es que me gustan muchísimo todos los tipos de hilos porque cada uno de ellos te dan una textura y una delicadeza diferente así que bueno si te ha gustado la clase también cuéntame en los comentarios apóyame compartiendo mis vídeos en tus redes sociales y no olvides suscribirte si es la primera vez que miras mis clases de bordado cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado un montón de preguntas y te veras lo que más se sabe sí es